¡Basada en hechos reales! Amor, te amo yo, amor, te quiero, sin ti, mi vida, sin ti, me muero. Me voy para el norte. ¿Qué vas a hacer? Esta tarde. ¿Qué te parece si nos vamos a bailar? Magdalena. Si el equipo se entera de lo que están haciendo, se puede ir muy mal, cabrones. ¿Y cómo se van a enterar? Padre, el equipo se entera en el santo. Amén. Padrecito, ya déjese de ser nóminos. Cállense y déjenos pasar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cállese. Cállese. ¡Es una suficia país! Aprender es malo para ustedes los mexicanos. Frontera, camino al infierno. ¿Y de esta tierra que me sacas? ¡Soy más americano que tú, güero!